En las técnicas de inyección labial podemos hacer tres cosas, principalmente, primero, darle definición al labio, segundo, darle volumen y tercero, evertir el labio. Para darle definición al labio debemos hacerlo siempre de forma superficial y recomiendo con agujo, en el tercio más interno, delineando todo el arco de cupido hacia el tercio interno. Esto lo hago sobre todo en pacientes que tienen código de barras o que tienen demasiado poco definido el labio. Igualmente, en el tercio interno del labio, para darle definición. No me gusta hacerlo más afuera porque podemos proyectar o dar labios de salchicha para dar volumen al labio. Podemos utilizar la técnica de pilares, que se hace desde un punto hacia abajo y siempre superficial. O podemos hacerlo desde un punto hacia abajo. Igualmente. Superficial. Estas dos primeras siempre deben ir superficiales. Para dar eversión, es decir, darle una proyección anterior al labio, debemos ir de una forma mucho más profunda, es decir, al músculo que está por detrás de los cojinetes grasos. Debemos hacerlo con mucho cuidado porque vamos a traspasar o vamos a alcanzar algunas estructuras vasculares que están en ese plano. Ahora, siempre debemos hacer esta técnica de eversión con mucho cuidado, siempre realizando aspiración pre. Moviste. Ok. Moviste. Moviste.